¿Renace el Millonarios de Gamero? Es el gran interrogante. Por lo menos el sabor quedó en medio de la última presentación frente a Envigado. Regresó la posesión, regresó el control del juego, regresó el cerebro con McAllister Silva y además regresaron los goles. Es el sentimiento que tiene el hincha azul. Pero ojo, hay que poner el retrovisor y mirar a Millos un poco más atrás en ese paso a paso. Tras el empate en Manizales frente al líder Once Caldas, luego la victoria en techo frente a la equidad. El juego frente a Jaguares que resultó ser realmente un acertijo defensivo planteado por el Panzer Carvajal y ahora esta victoria frente a los Naranja. Algunos detalles, sí, metió la mano, le puso muñeca a la formación titular gamero, sentó a Ginás, trajo a Mosquera, también dejó la continuidad a Daniel Ruiz para de nuevo encontrar piezas que le han dado volumen, generación e idea al conjunto azul. Ya está entre los ocho, parece que retoma esa senda positiva el club embajador. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan de este nuevo paso del equipo de gamero? Los leemos aquí en golcaracol.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!